Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. El próximo 9 de junio estamos convocados a las elecciones europeas. Para eso hay que hacer algunos trámites, como es la composición de las mesas. El Pleno Municipal se reunía ayer en Alcázar de San Juan para decidir, por sorteo, quiénes seremos los representantes en esas mesas para el próximo 9 de junio. El Ayuntamiento ha celebrado ya el Pleno Extraordinario para el sorteo para la elección de los miembros de las mesas electorales de las elecciones al Parlamento Europeo 2024, que se celebran el 9 de junio. En estos tres días, la Policía Local está notificando a las personas seleccionadas para que formen parte de las mesas electorales para los comicios europeos. Si los miembros quieren excusarse, tendrán un plazo de siete días para presentar las alegaciones en el juzgado en la calle Mediodía Nº 8. Todos los mayores de edad están incluidos en el censo hasta los 70 años, aunque a partir de los 65 pueden excusarse. En total se seleccionan 41 mesas que se reparten en los 11 locales electorales y el sorteo es para dos titulares y dos suplentes. Como novedad este año, vuelve a ponerse en funcionamiento la mesa del Centro de Adultos y para votar en el Colegio Santa Clara se accederá desde la calle La Virgen. A partir de esta tarde se comenzarán con las tareas de notificación para que todos los interesados sepan que han salido elegidos en un sistema completamente al azar, como miembros de la mesa, como presidentes o locales. El Pleno transcurría sin incidencias y de manera rápida a través del programa IDA-CELEC que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. Se ha llevado a cabo un nuevo maratón de sangre y, de nuevo, Alcázar de San Juan mostró su solidaridad dando vida. Casi un centenar de donaciones y más de una decena de donantes nuevos consiguió la Hermandad de Donantes de Sangre de Alcázar en la maratón organizada en el Teatro Emilio Gavira. Una donación que es muy importante y que salva vidas de jóvenes y mayores y algo que cualquiera podemos necesitar. La donación de donantes Mancha Centro en su tradicional maratón que por segundo año consecutivo se celebra en las instalaciones del Teatro Emilio Gavira. Un espacio amplio donde las personas que se pudieron acercar a donar sangre al auditorio en el día de ayer tuvieron espacio, estaba climatizado y un sitio acorde para realizar este tipo de actividad, sobre todo con la gran afluencia de público que ayer acudió al Emilio Gavira a donar sangre. En definitiva, están donando vida. Fueron 93 personas las que donaron tanto sangre como 16 de ellas plasma. Por lo tanto, podemos afirmar que fue un rotundo éxito y queremos agradecer a la Asociación de Donantes que un año más haya querido contar con el Ayuntamiento en esta maratón anual y esperemos que en las próximas citas que nos convoque la Asociación seamos capaces de superar esa barrera psicológica de las 100 donaciones. Hemos sacado 77 donantes de sangre más luego 16 de plasma, que son un total de 93. Entonces lo que hay que decir también es que han ido 13 donantes nuevos. También han ido 10 mujeres también, de las cuales 6 han dado plasma, que también es muy bueno para eso. En total ha sido un día muy majo, muy bueno. Es mucha gente y tiempo el que la hermandad invierte para una acción que necesita toda la sociedad. Médicos y enfermeras se comprometen con esta acción que necesita la solidaridad de todos. Aquí se fuimos por la mañana a las victorias para colocar las actas de la camilla, las mesas, y luego ya se fue la tarde y empezamos a las 5 y media hasta las 21.30. Aquí en total fueron también 3 esos médicos, 17 enfermeras, más lo de la Asociación. Sí, aquí también hay que dar esa gracia también a las casas de la cultura por lo que nos dieron las a las mesas, las instalaciones, el personal. Y luego también eso requiere la preparación de los bocadillos, de las bebidas. Que sigamos siendo solidarios. Alcázar y nuestra comarca es solidaria en cuanto a la donación de sangre durante todo el año. Es importantísimo ser frecuentes en cuanto a la donación, los 365 días del año, pero lo es más importante ahora que se acercan las épocas estivales y se incrementa el trasiego de vehículos por carretera y por lo tanto los accidentes y la necesidad de sangre en los diferentes centros hospitalarios. Hay extracciones en el punto habitual, pero también se organizan extracciones especiales cuatro veces al año. Estas acciones fuera, que son cuatro veces, aquí se muestran una en esta de la chafa, esta del auditorio, y aquí nos quedan dos, una que sería la actinidad y otra las sanitarias. Que hay que ser una media casi siempre de 80, 90. Ese diario en el punto va muy bien, y una media de 10 o 12. Que aquí tenemos un punto que va, no solamente gente de Alcázar, sino que también va gente de Cristalán, de Herencia, de que todo es el área de aquí, de La Mancha. Resulta extraño que tengamos que hablar de una nueva campaña para recordar a los propietarios de perros que deben recoger los excrementos de los mismos. Esto es una obligación suya, pero no obstante, no está de más que lo volvamos a recordar. El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha iniciado una campaña de concienciación para que los propietarios de perros cumplan con la obligación de recoger los excrementos de sus animales. Hoy comienza la campaña de concienciación de recogida de excrementos caninos, que tiene principalmente tres objetivos. El primero, bueno, proteger la salud. El segundo sería, básicamente, mantener los espacios públicos limpios. Y el tercero, fomentar la concienciación y la responsabilidad de aquellas personas que poseen una mascota y que todavía no recogen los excrementos de sus mascotas. Con una población canina censada en Alcázar de San Juan de 5.000 perros, un perro por cada seis personas. Según informaba el concejal de Medio Ambiente, la salubridad de la ciudad se pone en peligro si no se tiene una conducta responsable, especialmente en zonas escolares, centros de salud y hospital, parques o vías muy transitadas. Hay que reconocer que la mayoría de las personas que tienen una mascota tienen una actitud responsable, si no, no podríamos andar por las calles. Pero sí es cierto que hay un sector todavía, un porcentaje, que no recoge los excrementos de sus mascotas. Con lo cual, aunque es un porcentaje muy reducido, se hacen notar mucho. La idea de esta campaña es fomentar el cuidado del entorno y de los animales, pero, por encima de todo, el respeto a la ciudadanía. Luego, por otro lado, hay que pensar en colectivos en los que no pensamos nunca. Por ejemplo, las personas con discapacidad, que necesitan ir en silla de ruedas y que muchas veces les cuesta trabajo evitar este tipo de excrementos. O las personas invidentes. Nadie piensa en ellos cuando sacas tu mascota y deja en depósito al excremento en la calle. Queremos que sea una labor de concienciación, pero, evidentemente, para aquellas personas que no tienen una actitud responsable, tenemos también que recurrir a la sanción. Entonces, las ordenanzas, tanto de limpieza como de tenencia de animales, recogen sanciones para aquellas personas que no cumplen con este deber. Las sanciones por no recoger los excrementos van de 30 euros hasta los 750 y cualquier vecino puede avisar si observa un mal comportamiento en algún propietario de perro. Esta campaña de concienciación ciudadana que se instalaba en la Castelar ofrecía a los propietarios una bolsita y una botella como mero recuerdo del uso que deben hacer de ellas. La Asociación Luz de la Mancha sigue reivindicando más psiquiatras, más psiquiatras en las consultas de salud mental para que alivien las listas de espera. La Asociación Luz de la Mancha ha denunciado en rueda de prensa la falta de psiquiatras y de atención para los cuidados de los enfermos mentales. Reclama soluciones en el sistema en el que muchos casos, solo para una consulta, se deben esperar hasta 11 meses. Como Asociación Reivindicativa, sus representantes han solicitado un plan de choque que parta desde el Ministerio. Sabéis que nuestra asociación tiene como dos pilares, el trabajo que hacemos de formación e información continuamente y luego el tema reivindicativo. En este caso, ha dicho Juan, pero lo llamamos entre todos, el tema reivindicativo. Pensamos sencillamente que ha llegado la hora de poner los pies en la pared y decir las cosas claras. El tema de la atención sanitaria en salud mental está a años luz de lo que se necesita. Sabéis que en el año 1985 fue la reforma sanitaria que cogió y cerró los manicomios, pero dejó muchas asignaturas pendientes, sobre todo el tema de los cuidados. Muchas de las personas enfermas mentales, al no seguir bien la medicación por falta de cuidados, acaban en la cárcel o viviendo en la calle, lo que no es solución para estos problemas. Denuncian la falta de psiquiatras y que las zonas pequeñas están más desabastecidas, ya que los profesionales eligen las grandes ciudades. Reivindicamos el pacto de Estado que tiene el Gobierno actual. Después del movimiento asociativo, de alguna manera, influenciamos lo suficiente para que en el programa de gobierno que tiene el PSOE consumar eso esté. Lo que pasa es que va mucho más despacio de lo necesario. Los representantes de Luz de la Mancha estuvieron en el Ministerio con la Confederación de Asociaciones de la que forman parte para reclamar sus necesidades y para impulsar acciones. Reclaman igualmente salarios acordes a la profesionalidad de los trabajadores. Somos la única área sanitaria de Castilla-La Mancha que no tiene una unidad de media estancia para tratar el trastorno mental grave. Entonces, eso es un dilema muy importante porque dependemos de las unidades de media estancia de otras áreas sanitarias. Entonces, cuando todos los viernes se reúne la Comisión del Trastorno Mental Grave lo tiene que mandar a Toledo a la Fundación Sociosanitaria y ahí pues a pedir tiempo y a lo mejor se pueden pasar dos o tres años hasta que esa familia le dan una solución. Es una forma de proteger a las personas y a la sociedad en general. Afirman que formar un buen sistema de especialistas en este área crea empleo y protege al colectivo aunque se queja de la desprotección porque a los políticos no les interesa tanto como a otros colectivos que influyen más en el voto. Muchos con el síndrome de diógenes incluso recogiendo comida de los contenedores estén bien atendidos están aseados llevan su tratamiento y están están dignamente y se paga con impuestos de todos que García Vaquero no lo hace eso gratuito están concertados y cobran por lo que se hace pues bien bienvenido sea y además se han creado más de 30 puestos de trabajo que de eso nos lo reivindicamos también pues eso está bien y son recursos necesarios que creen además empleo porque muchas veces se dice es que esto crea gastos no no crea solamente gastos crea empleo porque la gente que trabaja en ese sector contribuye con sus impuestos con su salario con su trabajo hay plusvalías en ese sentido lo que pasa y hay que decirlo muy clarito que a lo mejor este sector no da tantos votos como por ejemplo el de los pensionistas del que soy parte o somos parte aquí algunos pero hay que atenderlo por dignidad los derechos humanos y otra cosa muy importante estamos en contra de las retenciones mecánicas la asociación sigue por tanto en su línea reivindicativa e informativa para sensibilizar a la población de los problemas de la salud mental Alcazar como ciudad educadora impulsa actividades de animación a la lectura es el caso del taller de animación a la lectura que ha tenido lugar en el colegio Gloria Fuertes y donde el concejal de educación se ha acercado para ver cómo funciona un taller de animación a la lectura el concejal de educación Antonio Moreno ha asistido a la enriquecedora jornada de animación a la lectura en el colegio Gloria Fuertes una actividad dirigida a alumnos de quinto y sexto de primaria y llevada a cabo por parte de la empresa de actividades lúdicoeducativas La Bola de Cristal en un taller de animación a la lectura si es como lo titulan ellos pero es más que de animación a la lectura porque aparte de tener que leer les ponen a los grupos eran grupos de cinco alumnos tenían cinco o seis libros y no solamente era leer párrafos del libro sino que tenían que buscar a través de los libros unas propuestas que les hacían como una especie de búsqueda de datos que no son tan aparentes y que hay que remover entre los libros y buscar aquí en algunos no estaba el libro en su mesa y tenían que ir a otra o sea que está por una parte lo que es leer que es fundamental por otra parte lo que es entre ellos coordinarse para trabajar y por otra parte coordinarse para hacer una investigación porque lo que hacen los alumnos es una investigación Durante su visita Moreno ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas en el desarrollo integral de los estudiantes subrayando el papel fundamental que desempeña la lectura en su formación académica y personal asimismo expresó su agradecimiento a la bola de cristal por su compromiso con la educación en la realización de este taller que se hace en la mayor parte de los centros educativos de educación primaria en Alcazar de San Juan Unos que eran hasta graciosísimos porque cuando tenían que contar al final cuentan lo que han encontrado que todos encontraron lo que tenían que encontrar que no era fácil o sea que no era tan fácil pero bueno y había algunos que al mismo tiempo que estaba contando el chico o la chica lo que habían encontrado hacían mímicas y lo representaban con gestos de lo que habían buscado de lo que habían encontrado del personaje que habían descubierto en fin es verdaderamente una actividad de mucho interés y muy necesario para que desde niños pues sepan que el libro y la lectura es fundamental Y a unas horas de la celebración de San Isidro y como excusa para brindar con ustedes vamos a contarles que la Deo La Mancha ha participado en un brindis colectivo donde han participado 35 denominaciones de origen Las denominaciones de origen dan vida a nuestros pueblos brindemos por lo que nos une con este lema y con puntualidad a la una y media doce y media en Canarias de manera simultánea y coordinada con otra treintena de Deos de toda España los vinos manchegós también han brindado para resaltar la contribución de las denominaciones de origen a la vitalidad y a la prosperidad sociocultural de las zonas rurales Donde poner en valor nuestro viñedo poner en valor nuestras zonas rurales y por supuesto el viñedo es lo que da el valor y la economía a nuestros pueblos por lo tanto una denominación de origen la más amplia la más extensa de toda la geografía nacional la cual abarca cuatro provincias hoy estar con el movimiento Deo a nivel nacional y haciendo un brindis por nuestro vino y por nuestra economía no podía ser de otra manera que hacerlo en un festival como el que hoy tenemos aquí donde está lleno de gente y sobre todo mucha gente joven y sobre todo y lo más importante bebiendo vino con denominación de origen En muchas ocasiones este brindis se ha realizado en el patio de su sede ubicada en la alcazareña avenida de Criptana pero en esta ocasión se hizo en el BID Festival celebrado en Daimiel Pues pendientes del tiempo aunque todo parece que tendremos un San Isidro maravilloso en el sentido de que no habrá demasiado calor en el cerro a las horas principales cuando San Isidro esté en su ermita pero vamos con esta información y con nuestros mejores deseos que disfruten y digan aquello de Viva San Isidro Viva San Isidro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.